¡Vaya! ¡Salsita, Navajo! ¡Go! Se me anotan las esperanzas con los cantigos ¿Qué me estás dando? No estoy mintiendo con lo que digo El saco me puede hacer lastimarme los sentimientos Y es tu castigo Se los habito a lo que me ha pasado Poco por entre Y resolver entre problemas Como al fin de la palabra Tú eres la ley A ti me llaman el presidio Tú eres el rey Yo te oigo tú que eres clavo Oiga, señora ley Pide, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Pide, señora ley Atienda, señora ley Señora ley A ti me llaman el presidio Ponte dice que me quiere Que así no se quiere a nadie Que me castiga, señora ley No me castiguen, no me hagas tu redondo Yo castiga, señora ley Porque yo soy un supremacado No me castiguen, señora ley Porque me castiguen, no me hagas tu redondo Yo me castiguen, señora ley Así no se le entiende a nadie En una santa escondido Un presidiario gritaba ¿Por qué estoy aquí vendido? Si yo nunca he hecho nada ¿Por qué me castigas, señor? Mira que soy inocente ¿Por qué me castigas, señor? Me hicieron a la jugada ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Colombia! ¿Cómo te lo quiere a mí? ¡Así no se quiere a mí! ¿Cómo me castan cobales? ¡Así no se quiere a mí! Mejor no te quieras más ¡Así no se quiere a mí! Preciso estar en la calle ¡Así no se quiere a mí! ¡Así no se quiere a mí! ¡Cance reúden! ¡Vaya Colombia! ¡Que voy aов intentar! ¡En favor de llamada!